La música no tuvo fronteras cuando cantantes como Carlos Vives, Juanes, Jesse y Joy, Lupillo Rivera, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Lila Downs, Julieta Venegas y Los Tigres del Norte se unieron en San Diego, California para llamar a los latinos en Estados Unidos a votar el próximo 8 de noviembre. El concierto gratuito Rise Up As One congregó a miles de personas en la frontera entre la ciudad estadounidense de San Diego y la mexicana Tijuana, donde el llamado de los cantantes latinos fue responder como uno solo el 8 de noviembre, el día de las elecciones estadounidenses. El concierto comenzó con la participación de Los Tigres del Norte, quienes interpretaron América y Somos Más Americanos. Le siguieron Alejandro Sanz, Juanes y Carlos Vives con un par de canciones cada uno. Pese a que durante las tres horas de música no se mencionó el nombre del candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, él fue el principal destinatario de los mensajes lanzados desde el escenario. Alejandro Sanz señaló la urgencia de que los latinos salgan a votar. Son 27 millones de votantes latinos en Estados Unidos, si salen todos seguramente será una diferencia muy importante, mencionó. Lupillo Rivera, quien cantó México lindo y querido, dio por hecho que ganará la demócrata Hillary Clinton. Por su parte, el actor Gael García Bernal, antes de presentar a Natalia Lafourcade, dijo que es momento de hacer valer el respeto y la dignidad y llamó a derrotar expresiones antimigrantes y racistas. Lila Downs dedicó su actuación a todos los inmigrantes y les pidió mostrar su apoyo, identidad y humildad. Como invitada también estuvo la cofundadora del más grande sindicato campesino en Estados Unidos, Dolores Huerta, quien resaltó la necesidad de que todos los votantes latinos salgan a demostrar su poder y su fuerza para derrotar a las voces antimigrantes. Con información de José Romero Mata, enviado a San Diego, Notimex.